Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Muy querido hermano, Monseñor Márquez, queridos hermanos sacerdotes y seminaristas religiosas, hermanos todos en el Señor Jesús. Jesús, quisiera compartir con ustedes cuatro ideas en relación al tema que nos ha convocado en esta noche, que es el tema de la luz. Y la primera idea tiene que ver un poco con el significado de la luz. Al principio, nos dice el libro del Génesis, no existía nada. Y la nada era simbolizada con la palabra oscuridad. Y luego los intérpretes del libro del Génesis comparan la nada, es decir, la oscuridad, lo anti-creado, lo que no ha sido creado, con el pecado. Y lo primero que crea Dios Padre, lo primero que crea Dios Creador, es la luz. Y dice, hágase la luz. Y la luz se hizo. Cinco días después, creó el sol, las estrellas, la luna. Y eso podría parecer como una especie de contradicción. Pero no es ninguna contradicción, porque lo que el escritor sagrado quería decir, cuando dijo que todo era nada, y eso se compara al pecado, que lo que introduce la creación, lo primero que se crea, es la luz. La luz. No la luz del sol. No la luz de las velas. No la luz de los reflectores. Después, siglos después, ¿verdad? Sino la luz. Y la luz no es otra cosa, sino la vida de Dios, que se contagia desde el primer momento a la creación. Y por eso, a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, se habla de cómo hay una lucha entre quienes buscan la luz porque se han ido con el pecado y aquellos que la buscan para conseguir la vida de Dios. Por tanto, en esta primera idea que quiero compartir con ustedes, que quede bien claro, que la oscuridad es todo lo que huele a pecado. Y la luz es Dios, que da vida. Y luego, cuando viene Jesús, anunciado por los profetas, es aquí que hay un pueblo que mira, que ve una luz que va llegando. Esa luz la identificamos, sobre todo, con el Evangelio de San Juan, en Cristo. Cristo es la luz del mundo. De hecho, lo dice, y por ahí hay algunos cartelones que lo están recordando. Yo soy la luz del mundo. Y en esa expresión tiene dos ideas muy importantes. Yo soy, que significa que Él es Dios. Y como tal, es la luz. La luz que creó el cielo y la tierra y que rompió la tiniebla o la oscuridad del pecado. Y Cristo se presenta entonces como la luz del mundo. La luz que hay que seguir, la luz que hay que dejar que se alumbre en nuestros corazones y en la vida de todos los seres humanos. Y esa luz, por otra parte, va a florecer y a resplandecer de una manera muy especial en la noche en la que se inventó la nueva creación. De San Pablo hablamos de la nueva creación. Y la nueva creación es la salvación. Lo que Dios realiza en su Hijo con la resurrección. Y entonces, la oscuridad de la noche del pecado y de la muerte es vencida con la luz, la única y verdadera luz, que es la de Cristo. Y ese símbolo es bien interesante que lo tengamos muy en cuenta porque la luz es el símbolo que luego aparecerá en diversos momentos del Nuevo Testamento y sobre todo en la liturgia bautismal de los primeros siglos que nosotros hemos heredado. Y hay algo que es interesante también tener en cuenta en este primer bloque que quisiera compartir con ustedes porque nos viene de la Sagrada Escritura. y es que el Señor ha pedido que todos sus discípulos sean luz del mundo. La luz del mundo. La luz que brilla. La luz que ilumina. La luz que destruye la muerte o la oscuridad del pecado. Pero resulta que nosotros recibimos ese calificativo de luz del mundo allá en el capítulo 5 de San Mateo. Sal de la tierra y luz del mundo. No como una simple característica como que si dijéramos que se yo, hay cosas que se nos dicen, ¿no? Esta persona es buena gente, tiene buena figura, etcétera, etcétera. No. Es una realidad que marca la vida del creyente. En la carta a los Efesios en el capítulo 5 se nos dice el proceso por el cual nosotros nos convertimos en luz del mundo. El Señor lo anunció en su discurso de la montaña y nos metió a nosotros a vivir la luz del mundo. Pero no como una cosa de arraticos, no como una cosa de vez en cuando, sino como algo que marca nuestra existencia. Y decía el apóstol en la carta a los Efesios, ustedes antes, antes eran oscuridad. ¿Y cuándo era el antes ese? Antes del bautismo. Pero ahora son luz en el Señor. Nos habla concretamente y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos desde el día del bautismo. Antes ustedes tenían el vestido viejo, ahora son hombres nuevos. Antes eran niños, ahora son maduros en la fe. antes ustedes pertenecían a la oscuridad. Pero ahora han sido transformados. Y entonces cada uno de nosotros que ha sido bautizado solo por el hecho de ser bautizado que no es un sacramento cualquiera que es el sacramento en el cual nos metemos dentro de Dios y Dios se mete dentro de nosotros y cambia nuestra existencia y nos convertimos en hijos de Dios, discípulos misioneros del Señor. Jesús y a la vez templos del Espíritu Santo como miembros de la iglesia, etcétera. Todas esas cosas es porque el bautismo es importante porque produce en nosotros la verdadera y real transformación. Nos hace vivir lo que Jesús hizo el día de la Pascua. Nos metió en su Pascua para vencer la muerte del pecado y vivir y vivir como resucitados y si vivimos como resucitados como testigos de la resurrección identificados con Cristo pues somos luz del mundo. Así de sencillo. Y entonces nos podemos reportar un poquito hacia el Génesis y es que el toubabohu ese del cual nos habla el capítulo primero el caos la oscuridad se identificaba en aquel momento como lo que era lo que no tenía la presencia de Dios y por tanto era el pecado con sus diversas manifestaciones como nos habla la Sagrada Escritura. Entonces la primera idea que yo quisiera compartir con ustedes es que cada uno de nosotros que se ha identificado con Cristo ha sido transformado en luz del mundo. San Pablo y dentro de unos domingos lo vamos a escuchar en la segunda lectura cuando le escribe a los tesalonicenses les dice miren tienen que revestirse de las armas de la luz o porque ustedes son hijos de la luz es decir ustedes son hijos de la salvación la luz significa la salvación eso es lo que nos enseña la palabra de Dios lo que nos ha enseñado todos los padres de la iglesia y lo que la iglesia cada vez que celebra sobre todo la Pascua del Señor nos recuerda la luz es la salvación lo contrario de la luz es la no salvación por tanto el pecado la muerte con todas sus diversas manifestaciones hay un padre de la luz que es Dios y también hay un padre de la oscuridad que es el diablo y el diablo es el que nos invita nos empuja muchas veces y nos se nos mete donde nosotros menos pensamos para ofrecernos lo opaco lo gris que muchas veces se nos presenta como algo sabroso que es la oscuridad del pecado y aquí viene la segunda idea que nosotros tenemos que tener en cuenta antes yo quisiera decirles algo y espero que lo entiendan ¿cuál es la verdadera noche de la luz? la vigilia pascual y todo lo que nosotros hacemos día a día y un acto como el que tenemos es sencillamente reflejar la noche pascual si hay una noche en la que tenemos que celebrar con alegría con las velas todo el mundo es la noche de la vigilia pascual porque Jesús hace brotar la vida de la muerte hace brotar la luz de la salvación desde la oscuridad de la muerte y del pecado y por eso cuando celebramos todos los domingos y todos los días por supuesto la eucaristía estamos celebrando el efecto de esa gran noche la verdadera noche de la luz yo no estoy en contra de esta manifestación porque tiene su sentido como lo vamos a ver ahora pero esta noche de luz es importante porque hay una noche importantísima que es la pascua del señor y nosotros los cristianos y repito cristianos porque lamentablemente perdonen que haga una paréntesis nos estamos dejando quitar el nombre de cristiano en estos días le preguntaban a un sacerdote me contaba a él y dice ay padre usted porque no reza por mi hermana que se convirtió en cristiana y el sacerdote le decía y tú que eres musulmana nosotros somos cristianos no nos dejemos quitar el nombre de cristiano somos cristianos porque seguimos a cristo también nuestros hermanos protestantes son cristianos después veremos a ver cómo nos entendemos pero no nos dejemos quitar el nombre de cristiano porque cristiano significa el que sigue a cristo y el que sigue a cristo pues se identifica con él y entonces vive esa transformación importante del bautismo que nos hace convertir que nos convierte que nos transforma radicalmente en hijos de la luz y en luz del mundo porque celebramos la noche de la luz en la pascua y hoy la recordamos y la recordamos porque tenemos una fiesta que empezó bien en sus orígenes pero se convirtió en una fiesta pagana en parte por la culpa de los mismos cristianos que se dejan robar la fiesta de eso vamos a hablar ahora esta noche es una noche para ratificar y yo quiero insistir en esto que es la segunda idea que yo quisiera compartir con ustedes tenemos que ratificar que nosotros somos hijos de la luz si no lo hacemos y mañana no somos o el 31 de octubre para adelante o como lo estamos preparando para hacer la contra del 31 de octubre el día de halloween pues si nosotros nos seguimos siendo hijos de la luz lo que estamos haciendo esta noche es pantalla y Dios no quiere pantallero lo que nosotros hacemos en esta noche es renovar reafirmar lo que en la pascua nosotros hemos recibido no como una simple un simple disfraz no nosotros no nos disfrazamos de luz nosotros somos luz del mundo porque nos hemos identificado con la verdadera luz del mundo que es Cristo y por eso en cada día en cada momento en cada acción que nosotros realicemos nos tenemos que manifestar como verdaderos hijos de la luz como luz del mundo sino miren mejor es que no vayamos y vayamos a hacer otra cosa es que no podemos renunciar no podemos renunciar nunca a hacer luz del mundo y no podemos reducir ojo sobre todo a los muchachos se los digo no podemos reducir la fiesta de la luz solamente a estos días previos al 31 de octubre es que todos los días todas las noches cada vez que nosotros nos despertemos tenemos que manifestar que somos hijos de la luz y que ese día brilla la luz hoy lo hacemos de una manera intensiva repito porque nos estamos preparando o estamos dándole al mundo un anuncio de que nosotros si estamos con la luz y no con la oscuridad ojo la luz para que es para que brille la luz no se mete dentro de un baúl la luz no se esconde debajo de la cama a la luz no hay que ponerle pantalla a la luz hay que hacerla brillar y donde se coloca la luz para que brille en lo alto en lo alto si todos estos reflectores que están aquí estuvieran aquí abajo señalando hacia el piso pues no tendría sentido se volvieron locos los que lo pusieron así no la luz es para que brille y donde tiene que brillar en la casa en el hogar en la escuela en el liceo en la universidad en el trabajo en el barrio en la urbanización en la aldea en el pueblo donde vivamos en todas partes porque para eso por otra parte con el bautismo y la confirmación fuimos convertidos en faroles para llevar la luz a través del testimonio de vida y aquí sobre todo a los jóvenes también a los adultos y a los ancianos que están aquí a los niños pero sobre todo a los jóvenes que dicen que son la esperanza de la iglesia y es verdad ustedes muchachos tienen que ser los portadores de la luz en todas partes no solamente hoy no solamente la vigilia pascual sino todos los días porque resulta que nosotros nos bautizaron para toda la vida para cada día sabiendo que hay un diablito por ahí que se disfraza se disfraza de muchas cosas a veces hasta bonitas para oscurecernos o para tratar de opacar o apagar la luz la luz nunca se va a apagar porque es Cristo Cristo no se va a apagar pero si podemos nosotros de pronto ponerlo en un en un sitio donde la gente no se ve donde la gente no la vea cada uno de nosotros cada uno de ustedes yo todos nosotros estamos llamados a hacer brillar la luz en el mundo no en la iglesia en el mundo eso lo dice el evangelio en el mundo y en el mundo aunque nosotros no somos del mundo estamos en el mundo porque el mundo es donde reina muchas veces las tinieblas y es verdad que cada uno de nosotros entonces tiene la fuerza del espíritu tiene el acompañamiento de la iglesia y tiene la vocación a la cual ha dicho que sí de ser cristiano por tanto antes ustedes antes tenían el pecado original nos dice el señor a través de san pablo antes eran oscuridad ahora ustedes son luz en el señor y por eso el que es luz en el señor pues tiene que ponerse las pilas llenarse de esa luz y llevarla a todas partes una tercera cosa que quisiera compartir con ustedes nosotros estamos celebrando esta noche esta gran explosión de luz recordando la vigilia pascual ciertamente porque dentro de unos días vamos ya hay gente que lo está celebrando en muchas partes se celebra el Halloween el Halloween empezó con buena intención pero después se mezcló con una serie de ritos y ritos que perjudicaron porque la palabra Halloween significa la víspera de todos los santos porque el primero de noviembre es la fiesta de todos los santos y entonces empezaron a decir bueno vamos a celebrar lo que no es santo y entonces empezaron a disfrazarse de bruja algunos no necesitan disfrazarse de bruja porque ya son muy feos pero bueno a disfrazarse de bruja a hacer películas de terror y toda una serie de cosas y es verdad pues yo venía escuchando toda la tarde desde que salí de la zona norte radio natividad y es verdad que tenemos que hacerle como se dice en venezolano la contra al Halloween porque no podemos nosotros seguir permitiendo que muchos de nuestros hermanos que muchos de nuestros amigos que muchos de nuestros familiares incluso se bueno se dejen llevar por esta mala tradición esta oscuridad de bruja de diablo o de lo que sea pero ojo lo que estamos haciendo aquí esta noche es como el día de la vigilia pascual pues una reafirmación de que somos hombres y mujeres de luz y entonces todos los días de la vida nosotros tenemos que pelear con muchos Halloween que existe no pero es que el Halloween es solamente el 31 de octubre ah ok entonces no volvemos a trabajar hasta el año que viene no hay muchos sitios de oscuridad en nuestras comunidades en nuestras vidas en nuestras familias en nuestros colegios y voy a poner varios ejemplos porque allí es donde ustedes muchachos allí es donde ustedes adultos allí es donde nosotros sacerdotes allí es donde todos tenemos que ir a iluminar la noche de la luz de hoy tiene que ayudarnos a llevar la luz donde hay oscuridad y donde hay oscuridad donde está el pecado y nosotros tenemos que iluminar y voy a poner algunos ejemplos de oscuridad para luego hablar y con eso terminar de como nosotros podemos prender la luz a mucha gente allí donde vivimos donde trabajamos y donde compartimos a ver muchachos tengan mucha chispa agudeza y papás también cada vez que ustedes vayan a una fiesta tienen que hacer de esa fiesta una fiesta de luz no una fiesta de oscuridad nada de borracheras nada de drogas pero ahí hay que llevar la luz a nuestros hermanos compañeros de estudio vecinos que convierten la fiesta en rumba en rumba de alcohol y de drogas y después de un sexo mal llevado pergiversado allí hay que llevar la luz allí hay que hacer todos los días la fiesta de la luz porque para eso somos luz del mundo miren nuestro mundo está lleno de cosas muy buenas pero también a veces escondidas en esas cosas buenas cosas negativas y nuestra sociedad tachirense está llena de lamentablemente de muchas oscuridades y tinieblas y podemos mencionar algunas el bachaqueo el contrabando el matraqueo de las fuerzas policiales y militares que se dicen católicos no a eso es oscuridad y nosotros debemos tener la valentía de decir toma la luz y conviértete y tenemos que ir a donde está la oscuridad no para llenarnos de la oscuridad sino para iluminar cada vez que hay una calumnia cada vez que hay una ofensa cada vez que hay una mentira que se transmite por las redes sociales que toda la gente cree lamentablemente hay que prender la luz que la tenemos nosotros hay que llevarle la luz y la luz de la verdad nuestro mundo está lleno de injusticia cuántos comerciantes están sufriendo es verdad pero cuántos están aprovechando porque suben los precios cada rato y eso es pecado y si es pecado es oscuridad y si uno es católico no se puede dejar llenar de la oscuridad sino de la luz y nosotros también tenemos que enseñarles no va a ser fácil porque se van a seguro que nos van a decir no te metan lo que no te importa o si uno dice este tipo de cosas mire pague bien proteja al desvalido sean solidarios es verdad que estamos en un tiempo de crisis que nos oscurece pero entonces la luz nuestra es la luz de la solidaridad de la fraternidad porque si no es así renunciemos al nombre de cristianos porque no podemos ser mentirosos tenemos entonces que estar cerca del que más sufre del necesitado de abrirle los ojos a los demás con la luz verdadera que no enceguece a nadie que no ciega a nadie sino la luz de cristo para eso san pablo nos dijo ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el señor para hacer luz todos los días de la vida ante el vecino ante el compañero de trabajo ante el muchacho que se está copiando en un examen porque eso es oscuridad ante el profesor que cobra ante el juez que cobra por una sentencia ante aquellos que se avalen de la inocencia de los niños para darle droga o darle pornografía nosotros tenemos que llenar el mundo de luz por eso no podemos quedarnos solo con esta noche es esta noche la que nos ayuda a reafirmar a llenarnos de aliento a llenarnos de la fuerza de cristo para iluminar el mundo donde hay demasiadas oscuridades y podríamos pasar toda la noche hablando de las miles y miles de oscuridades que tenemos pero ojo cada uno de nosotros es luz en el señor antes eran oscuridad llenos del pecado ahora ustedes han sido transformados desde el día del bautismo hemos sido transformados y repito en luz del mundo y la luz es para que para que brille no la vamos a apagar hoy dentro de un año la volvemos a aprender no todos los días de nuestra vida y aquí viene la cuarta idea como para concluir entonces que tenemos que hacer hacer brillar la luz de cristo y que es la luz de cristo la salvación la salvación y la salvación es hacer verdad que la oscuridad el pecado se deje a un lado y hay muchas tentaciones muchas muchas tentaciones hay algunos escritores que dicen por ejemplo que hay que estar muy atento a todo lo que se esconde detrás de algunos actos que a veces vemos como normales los tatuajes los tatuajes los tatuajes tienen un origen satánico el reggaetón si ustedes escuchan la música del reggaetón que es puro pecado la muchacha que ha sido violada o seducida doscientas veces por un muchacho que a la vez es violador de otro y toda esa cuestión y eso lo cantamos y lo bailamos no nosotros tenemos cosas mucho mejores no renunciemos a nuestra cultura de vida no renunciemos a aquellas cosas que nos sostienen y el que nos sostiene es Cristo y Cristo es lo máximo lo más importante para nosotros entonces cuando somos luz en el Señor que es lo que tenemos que hacer llevar la luz y que es la luz la salvación y que es la salvación la salvación no se da en el cielo ya se comienza a vivir desde aquí desde el bautismo y entonces la salvación la llevamos cuando practicamos la caridad y perdonamos porque aquel que no perdona hace la opción por la oscuridad y ahí es difícil perdonar aquel que odia y en este país hay demasiado odio ese no es católico no es cristiano es caricatura y entonces que tenemos que hacer nosotros pues llevar el perdón que donde haya odio yo ponga amor nos enseñaba un hombrecito llamado San Francisco San Francisco de Asís hazme un instrumento de tu paz de tu amor donde haya odio yo lleve la paz yo lleve la paz amor yo lleve la comprensión y cuanto odio hay aquí el odio que se transmite muchas veces por venganza por amenazas por las malas palabras yo aquí veo a muchas mamás y cada vez que veo una mamá pues doy gracias a Dios por mi mamá pero también por la madre por excelencia que es la Virgen María pero ahora si uno comete un error o hace las cosas bien le sacan a uno la madre y nosotros que es lo que tenemos que hacer llevar la luz para convertir a la gente que tiene odio que tiene ofensa que tiene retaliación que tiene rencor que hace las cosas mal que practica la injusticia que reprime con violencia pero también que molesta la paz de los demás con guarimbas y con violencia si somos hijos de la luz es con la luz como nosotros vamos a a a destronar todo lo que es malo y la luz es Cristo y entonces que tenemos que hacer anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo y que la gente cuando nos vea diga yo quiero ser como él yo quiero ser como ella a mí me gustaría tener esa luz a mí me gustaría recuperar esa luz a mí me gustaría ser como los cristianos católicos del Táchira para que entonces San Pablo nos diga como lo dice en la segunda lectura de hoy te doy gracias a ustedes les doy gracias a ustedes porque escucharon la palabra de Dios y porque la pusieron en práctica cundió por todas partes cundió por todas partes y aquí estamos metidos en un tremendo lío ustedes y yo todos nosotros porque yo no escapo de este problema en el año 85 muchos de ustedes me han escuchado esto nosotros teníamos el 95% de la población era católica hoy somos el 60% me decía el otro día si somos mayoría si somos mayoría somos mayoría pero hemos perdido 35 y porque la hemos perdido porque no hemos hecho brillar la luz porque no estamos dando testimonio porque es más fácil irse con la oscuridad porque es más fácil la mediocridad por eso en esta noche con esta Eucaristía y con los actos que seguirán yo quiero invitarles a que sintamos que no podemos quedarnos aquí sino que tenemos que ir todos los días en todo momento con nuestra luz que es la luz de Cristo para romper las oscuridades las tinieblas las oscuridades y las tinieblas que el diablo nos mete en nuestros hogares las tentaciones en nuestras escuelas en nuestros liceos universidades las tentaciones en nuestra vida de todos los días las tentaciones las tentaciones no son solamente contra el sexto mandamiento no cuando le deseamos la muerte a alguien eso es una tentación cuando decimos mentiras por ahí dicen que son mentiras piadosas de veces que se cuando ya o que son piadosas a lo mejor se dicen uno puesto de rodillas o con el rosario en la mano no, no existen mentiras piadosas son mentiras y punto los diez mandamientos que se centran en el amor y fíjense el día que nosotros lleguemos al cielo yo espero que cuando yo llegue al cielo todos ustedes estén allá ¿no? me abran la puerta pero cuando nosotros lleguemos al cielo nosotros no nos van a decir este nosotros el Señor no nos va a decir yo estuve en las ocho misas ah tú estuviste en las ocho jornadas de la luz eso está muy bueno muy bien el Señor no nos va a decir o nosotros no le podemos decir al Señor es que yo era amigo del obispo ah muy bien yo también le va a decir el Señor ni le vamos a decir es que yo yo este daba una limona de vez en cuando y el Señor le dice yo también se la daba a ustedes de vez en cuando el Señor no va a juzgar por la caridad y la caridad es la luz de Cristo Dios es amor la luz es la fuerza del amor y nosotros vamos a ser juzgados porque el Señor va a decirnos tuve hambre me diste de comer estaba en la oscuridad y tú me iluminaste y aquí hay mucha gente que está en la oscuridad y tenemos que ir tenemos que ir al encuentro y para sintetizar todo esto último voy a utilizar una expresión del Papa Francisco necesitamos una iglesia en salida nuestra iglesia no puede ser una iglesia solamente de domingo bueno es que eso eso es de la leyón de María no eso es de la renovación carismática no eso es de de las jornadas misioneras no Señor eso es de cada uno de nosotros todos tenemos que salir a anunciar el Evangelio cada uno tendrá su método cada uno tendrá su método nosotros criticamos a los hermanos evangélicos y testigos de Jehová no lo criticamos muchas veces llegan allá a mi casa ustedes saben donde vivo yo al lado de la catedral los sábados a las seis y media de la mañana tocan la puerta pam 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 ajá que decía no mire usted es el obispo si nosotros queremos hablar con usted como no con mucho gusto es que queremos convertirlo bueno vamos a hablar y los escucho y después le digo ustedes me escucharon yo los escuché verá ustedes me pueden escuchar si como no porque ellos van a pensar que yo les voy a decir ya yo me convertí con ustedes y les digo mire vamos a hacer una cosa les voy a regalar un rosario vamos a rezar el rosario y patica para que te tengo se van pero en 18 años yo no he recibido ninguna visita de ningún católico ni sacerdote ni monja ni seminarista que haya tocado a mi puerta para decirme monseñor queremos compartir con ustedes la palabra de Dios ustedes saben por qué porque nosotros y me van a perdonar una expresión a nosotros nos chorrea nos da miedo ir a evangelizar bueno no es que eso lo hace el párroco de vez en cuando no hay que hacerlo todos los días con métodos ciertamente pero tenemos que salir una iglesia en salida es la que hace que sus jóvenes en el liceo en la universidad o en la escuela o en el grupo juvenil o en el barrio o en el equipo de fútbol o de béisbol o lo que sea habla del evangelio no tiene miedo de hablar del evangelio e incluso lo transmite con su testimonio una iglesia en salida es la de los papás y mamás que se sientan a hablar con sus hijos y preguntarle cómo está su fe cómo está su vida a revisarles el celular yo solo les recomiendo a ustedes papás y mamás seguro que los muchachos esta noche van a guardar el celular y revisen a ver qué mensajes tienen y ustedes se van a dar cuenta se van a dar muchas sorpresas porque hay que iluminar también la vida de los hijos y el vecino que a lo mejor está pasando una necesidad hay que iluminarlo con el cariño con la comprensión con la solidaridad y si está haciendo el mal también hay que ayudarlo no hay que dejarlo a un lado una iglesia en salida es eso una iglesia que lleva la luz de Cristo bien alto que la lleva en cada uno de nosotros y que brilla aún cuando haya oscuridad o tiniebla o el diablo quiera apagarla si nosotros estamos con Cristo sencillamente nunca se nos va a apagar dentro de un momento vamos a hacer presente el cuerpo y la sangre de Cristo por eso decía que lo más importante de esta noche es esta Eucaristía no le quito mérito repito a lo que vendrá después pero que lo que vendrá después es continuación de la Eucaristía y cuando nosotros podamos comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo digámosle al Señor fortaléceme el pavilo de mi vela fortalece la acera de mi sirio fortalece mi luz que eres tú para yo dársela a conocer a los demás les invito a que tomemos unos 10-15 segundos para que interiorizando este mensaje cada uno de ustedes le diga al Señor en lo más interno de su corazón Señor gracias porque yo antes era oscuridad y ahora soy luz Señor me da miedo pero cuento contigo Señor que bonito es saber que yo en mi casa a mis familiares a mi vecindario a mis compañeros de trabajo y de estudio yo le puedo dar la luz que eres tú vamos pues a tomar estos 15 segundos 15-20 segundos para interiorizar y luego entonces le vamos a decir al Señor que sí que cuenta con nosotros porque creemos en Él que es el Dios de la vida que rompió la oscuridad y a la vez es el Dios luz que nos ilumina y que nos convierte en faroles suyos luz del mundo porque ahora somos luz en el Señor Amén